bienvenidos al canal de recetas de mi mamá estamos en ya despidiéndonos del fin de semana día domingo y hoy 31 de julio pues si se recuerdan ayer les dije de que era el cumpleaños de mi hermana el día de hoy así de que acá estoy elabore esta mi cajita ahora voy a la pinté acabo de pintarla para que secara porque no podía pintar la frente a ustedes porque me tardaba mucho para que esto secara entonces la tuve que pintar con tiempo me quedo blanquita y ahora voy a decorarle algo a mi hermana por ser el día de su cumpleaños así es de que hoy estoy invitada a cenar allá donde ella y quise llevarle un regalito bonito así es de que nada mejor que decorarle yo su propio regalo así es de que van a ver cómo pueden hacer ustedes un regalito en casa decorarlo muy bien para para algún familiar alguna amiga a estas cajitas les pueden colocar una maceta ya decoradas o pueden ponerle cositas como de comer también pueden colocarle frutas o platitos o vasitos se nos fue la luz ya regresó es que ya está próximo a llover acá si tenemos bendición de agua a diario no llueve gracias a dios porque nos da bastante frescura ojalá que nos deje el agüita ir a cenar y si no hasta mañana le llevo su regalito a mi hermana bueno acá estoy cortando unas maripositas muy bonitas de color porque voy a decorarla con maripositas así es de que ya tengo ahí cortando el ya tengo el el silicón calentando alguien me dijo que utilizara unas pinzas porque así no me quemaba y es cierto ayer me quemé dos veces me quemé las manos por traviesa por traviesa me quemé las manos entonces hoy no voy a utilizar si voy a utilizar silicón pero tengo y cansa a ponerlo de lejito la aceite que está muy bonita las maripositas están bonitas bonitas lo único es que hay que recortarlas porque vienen en un papelito así bastante duro me encanta decorar con maripositas se ven muy bonitas espero que todos estén en su casita disfrutando de este descanso porque yo sé que muchos muchos trabajan toda la semana y el domingo es el único día que tienen para estar en familia para salir a pasear para salir a comer algo juntos es el día que uno disfrutaba de su estadía en casa para estar con la familia así es de que bendiciones para cada uno de mis señoras y así también de los caballeros verdad que que hoy si están en casita así es ella tengo acá unas maripositas a la cajita pintada van a ver le voy a colocar ya en la primer mariposita a la cajita lo vamos a colocar silicona en la pulse y hay un globo pero me falta inflar otros vamos a colocarle uno acá miren esto la primera mariposita le vamos a colocar otra en otro color se me arruinó mi pistolita también porque ya ya el gatito ya no ya no jala bueno acá le vamos a colocar otra es automático otro acá y tenemos otra por acá son tres creo yo las que va a llevar acá tres le vamos a colocar igualmente a este lado pero a este lado si no no se la he recortado aún antes de la hubiera puesto en fila esta de primero en el segundo y en el tercero y crees que hubiera sido mejor verdad ah bueno pues entonces la vamos a cambiar dice el luis hay a ver si aún podemos bien todavía podemos el luis ángel dice que nos quedaría mejor en en filita vamos a intentar acá verdad si en la primera si tenés razón bueno ésta si nos queda bien ahí sí son todos los dos a cada lado entonces parece que si se nos va a ir la luz ya tenemos lista y nuestra veladora o candelas porque parece que con tanto trueno siempre cuando inicia a oscurecerse comienza a tronar y lo primero que nos falla de la energía eléctrica y pasamos en tinieblas a veces viene la luz en la noche y a veces hasta el siguiente día pero son son cosas es bendición de dios van a veces uno dice hay may luz pero también necesitamos del agüita para poder sobrevivir sí bueno vamos a colocar cuidado que amable yo me voy a quemar no bueno ahora le vamos a colocar a este lado la otra listo y le colocamos la siguiente abajo así es y luego van a ver es que siempre digo que parece tela de arañas cuando uno deja de pegar algo a no sé dónde lo tiene en el tercero así es de que ya tenemos decoradito de lado y lado en la cajita ahí está ahora vamos a voy a colocarle una telita que ya la tengo acá lista la voy a recortar creo que ya me queda este largo si ya me queda así es de que vamos a recortar esta telita es como un tipo mantelito que se le va a colocar allá adentro y aquí es donde dijo en la primera reglita va a ir feliz día floridal magalindo atentamente dina galindo no 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 lo voy a colocar acá va su mantita y si no importa a este lado puede caer se no importa que no caigan acá casi no vamos a colocarla acá que nos caiga a este lado pero donde están las maripositas no puede caer no así es de que acá vamos a hacerle un como plisadito para que no nos caiga a no nos cubra la mariposita vamos a ver ya creo que si me quedó el plisado o no no sé vamos a ver si sí me quedó así sí 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 me quedó así es de que el plisadito nada más va acá y acá le vamos a poner un poquito de silicón para que se nos detenga ahora tengo que cortarlo para que se nos detenga la mantita le tengo miedo al silicón ahí está también acá le vamos a colocar otro poquito de silicona acá ahí está y acá tengo que hacerle el plisadito porque aquí si no se lo hice y si queda muy bonito un obsequio elaborado por por uno mismo queda muy lindo uno lo hace con amor con cariño sí acá está así es de que aquí ya ya tengo listo mi casito acá pueden ver que acá ya nos quedó plisadito y así es de que ya sólo voy a colocar otro poquito acá y luego regreso con ustedes así es bueno amigos que ya ya llevo dentro el regalito así es ahora voy a colocarle otro poquito de silicón porque se me baja un poquito acá tengo ya de feliz cumpleaños ya le tengo el listón ya se lo pegué acá ahora voy a hacerle un moñito lo voy a recostar un poquito para hacerle un moñito y tenemos ya listo el regalo vamos a hacerle un moñito vamos a hacerle un moñito vamos a hacerle un moñito oh creo que se dice al revés no ahí está ahí está solo lo voy a lo voy a componer ahorita porque creo que hay que componerlo un poquitito acá no le coloqué suficiente silicón porque se me está despegando ya se enrió la pistolita no aún no aún no está caliente estábamos estábamos preocupados porque se va la luz y nos vamos a quedar sin sin poder ahí está colocarle más silicón porque ya no estaba calientito escucha como viene el agua si ya está tronando demasiado eso es seña de que ya viene el agüita bueno entonces tenemos acá y vamos a hacer otro moñito pienso que ya solo en un lado para acá para que no nos quede demasiado largo ahí está bueno acá está la cajita yo creo que podemos ponerle otra mariposita al fondo fíjate aquí para que le dé un poquito más de vista oigan esos tronos ya va a llover y está tronando demasiado le vamos a colocar este este otro acá está caliente y si le da otro poquito más de vista sí ahí sí más el happy verde ahí ahí está happy birdui bueno ahí está la cajita acá queda lo plisadito donde colocamos el listón en tela y su bueno ahora le voy a colocar sus regalos sus vasitas y otras cositas que yo voy a colocarle ahí porque se volvió a ir la luz mira si ve ya se fue a donde se iría o sea que se fue a Chicago se fue la luz la luz la luz nos quedamos sin luz se fue la luz en todo el barrio vendan candelas que ya viene ya viene que la llorona bueno creo que se van a ir acá se van a ir acá y aún nos falta un bote de duraznos sí un duraznos de esos ricos le vamos a colocar una lata grande de duraznos porque a mi hermana le encantan los duraznos ahí está ya regresó se prendió y por eso ir a jalarme la lata porque la dejé allá así es entonces regresamos de entre de un segundo pues bueno amigos así es como me quedó el regalo para mi hermana así es acá le echamos mantelitos esas platitas muy lindas gatitos y duraznos entienden que acá va su regalito muy bonito está pesadito y en madera también dice que cuando usted quiera regalar algo también puede hacer uno y colocarle macetas o lo que usted quiera ponerle sí hay varios estilos me voy a visitar a mi hermana y a dejarle su regalito muchísimas gracias que Dios me le bendiga y así también para todas las compañeras de este mes que el Señor me le bendiga un abrazo enorme bendiciones y nos vemos en un próximo video gracias nos vemos